El grupo investigativo a funcionarios de la rama judicial realizó en el día de ayer en el departamento de Antioquia tres capturas, entre ellos la de un fiscal y dos funcionarios, uno adscrito a la Casa de Justicia y otro a la Defensoría. Los hechos en los cuales se les indica de un acceso sexual a un menor de edad. Este menor se vio inmerso en un acto delincuencial, fue presentado ante el señor fiscal y la versión inicial es que el señor fiscal lo dejó en libertad a cambio de favores sexuales. En este momento en la Ciudad de Medellín se está llevando a cabo la legalización de captura de estas tres personas y en horas de la tarde se determinará la medida de aseguramiento que imponga el juez. En este momento no estamos hablando de una violación al menor sino estamos hablando de otros accesos que no han sido dictaminados por medicina legal pero que más adelante continuarán con ese proceso. Por qué se realiza la captura de estas dos personas porque se acercaron a la madre del menor a ofrecerle un dinero a cambio de que este menor o de que la madre no continuara con la denuncia penal en contra del servidor público. A ver, hablamos del acceso por parte del fiscal que abocó el caso inicialmente en el que se vio inmerso el menor y las otras dos personas son vinculadas porque son las que se encargan de ofrecerle a la madre del menor dinero a cambio de que se abstenga de continuar con la denuncia. ¿Quiénes son esas dos personas? Esas dos personas, uno pertenece a una casa de justicia y el otro es un defensor de menores. ¿Quiénes son esas dos personas?